Prueba de velocidad y conocimiento. ¡Vamos a conocerlos! Miguel Ángel Baroni de Parque Rivera. Susana Perdomo de Libertad. Grisel Veneri de Sol y Mar. Sergio Pronsup de La Blanqueada. Claudio Berriolo de Flor de Maroñas. Y María del Carmen burlando de Positos. ¿Quién jugará por un millón y medio de pesos? Vinieron a jugar, vinieron a ganar. Vamos a ver quién se sentará en la silla más codiciada de nuestra televisión con nuestra prueba de velocidad. ¿Está todo listo? ¿Vamos a jugar? Buena suerte para todos. La consigna es la siguiente. Ubique estos países desde el más lejano hasta el más cercano a Uruguay. Y las opciones son... Haití, Venezuela, Paraguay, Bolivia. ¡Tiempo! Veamos el orden correcto. Ahora, Haití, Venezuela, Bolivia, Paraguay. Y entre todos nuestros participantes, el ganador es Miguel Ángel Baroni. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Petri. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Muchísimas gracias. ¿Ya había estado en la televisión alguna vez? En el año 70. Ayer hizo 51 años. ¿Qué hizo? Un programa de preguntas y respuestas de fútbol. ¿En qué? Perdón, ¿en qué programa? En otro canal. No importa, cuéntenos. En el canal 12 con Cacho de la Cruz y Trota. ¿Qué hizo? Responder sobre preguntas de fútbol en ese momento. Me fue muy bien, éramos tres, salí tercero. Está bien, está bien. Ahora es uno solo. Ahora es uno solo. No tiene competencia, solamente usted va a competir con usted mismo. Bien. Miguel Ángel, ¿ha salido en la televisión? ¿Ha salido en la prensa alguna vez? No, nunca. ¿No? ¿En la radio? ¿Tampoco? Tampoco. No sabe lo que se pierde. Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias. Cuéntenos un poco de su vida. ¿A qué se dedica? Soy jubilado. ¿Sí? Jubilado. Trabajé toda mi vida con puestos de frutas y verduras. Bien. En distintas ferias, incluso en la ciudad de Maldonado. ¿Cuáles son los dos colores distintivos de la camiseta de Wanderers? Verde y amarillo. Rojo y amarillo. Negro y azul. Negro y blanco. Opción D, negro y blanco. Opción D, negro y blanco. ¿Respuesta final? Respuesta final. Esa es su respuesta correcta. ¿De qué cuadro el simpatizante Miguel Ángel? Del club atlético Rentistas. ¿Rentistas? ¿Es bicho colorado? Exjugador. ¿Ah, jugó en Rentistas? ¿Y ha logrado algún...? Campeón uruguayo. Del año 71, divisional B. ¿Ha salido campeón con Rentistas? Gracias a Dios, sí. ¿Y a Rentistas? Y al técnico. Y al técnico. Bueno, felicitaciones. O Alberto Díaz. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra el desierto del Sahara, África, Europa, América o Oceanía? Voy con la opción A, África. Respuesta final. ¿Y su respuesta? Es mi respuesta. Es correcta. Vamos con la próxima. El clásico del cine musical se titula Cantando bajo la nube, Cantando bajo la nieve, Cantando bajo la niebla o Cantando bajo la lluvia. Opción D, Cantando bajo la lluvia. ¿Es su respuesta final? Es mi respuesta final. I sing it in the rain. Just sing it in the rain. ¡Listo! 1952. Ese es el año del estreno de Cantando bajo la lluvia. De Cantando bajo la lluvia. Bueno. Hemos llegado a nuestro primer nivel de seguridad. Usted responde correctamente la próxima pregunta y se hace de 20 mil pesos. Buena suerte. Gracias. Vamos. ¿Qué órgano del cuerpo produce el líquido facilitador de procesos digestivos, conocido como bilis, estómago, hígado, riñón, corazón? Respuesta final, opción A, estómago. ¿El estómago? Es su respuesta final. Es mi respuesta final. Y su respuesta... Miguel Ángel. Por sus primeros 20 mil pesos. ¿Qué es lo que se hace de 20 mil pesos? ¿Qué es lo que se hace de 20 mil pesos? ¿Qué es lo que se hace de 20 mil pesos? Es incorrecto. Era el hígado. El hígado. Miguel Ángel, ¿fue apuro o fue un impulso? Fue un impulso y creo que me traicionaron los nervios. Los nervios. Nos quedamos sin dinero, pero fue un placer conocerlo. Un placer, igualmente. Y el aplauso de todos es para usted. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Estos momentos que vivimos con Miguel Ángel me provocan un ardor en el estómago, en el hígado, en el corazón. En la vida, como en este programa, no hay que apurarse. Hay que tomarse un momento de reflexión. Pero hay que ser sagaz y veloz, sobre todo, en nuestra prueba de velocidad. Y la consigna es la siguiente. Ordene, alfabéticamente, los nombres de los cuatro Beatles. Y las opciones son Ringo, Paul, John, George. ¡Tiempo! Veamos entonces el orden correcto de los genios de Liverpool. George. John. Paul. Ringo. Tres aciertos y la ganadora es... ¡Grisel Benérez! Buenas noches, Grisel. Bienvenida a ¿Quién quiere ser millonario? Muchas gracias. ¿Nombre de tango? Sí, tanguera además. ¿Ah, es tanguera? Bueno, me gusta. ¿Le gusta la música? Me gusta cantar tango. ¡Ay, cánteme un tango! Se parece. Después que gane el millón y medio, te canto. Hágame entonces un top tres de los mejores tangos que hay que escuchar siempre. Ah, la última curda, sin duda. Naranjo en flor. Y el otro, creo que siglo XX. Estoy en el tercero, estoy en dudas. Pero la última curda para mí. No me metió dentro del top tres. ¿Qué ganas de llorar en esta tarde? Sí, pero no me vas a hacer cantar hasta del millón y medio. Ok. O sea que para escucharla cantar hay que esperar al millón y medio. Exacto, me cotizo. ¿Gardel o Julio Sosa? Julio Sosa. ¿El varón del tango? El varón del tango. Muy bien. Sin palabras. ¿Qué otras expresiones artísticas le gustan? Todas. Bien. Todas. ¿La buena música? Sí, no sé mucho de música. ¿Sí? ¿El carnaval? El carnaval me gusta, me gusta mucho el candombe. Bien. Me gusta la música nacional. ¿Han tenido la suerte de conocer otras culturas y otras expresiones artísticas del mundo? Sí, he tenido. Estuve en el carnaval de Venecia hace muchos años. En el carnaval de Venecia, qué cosa hermosa. Hace muchos años. ¿Como turista o disfrazada? No, disfrazada estoy siempre en realidad. Claro. O sea, el disfraz lo traigo puesto. Sí. Y la careta o le das. No le queda mal igual. Y no, no, fui de paseo con mis hijos. Estaba trabajando en Europa en ese tiempo, ¿no? No era que paseaba. ¿Estaba trabajando en Europa? Estuve trabajando. ¿En dónde? Sí, un montón de años. En Bérgamo. Es una provincia entre Milano y Venecia. Sí, en Italia. Entonces, como me quedaba cerca de Venecia, iba... ¿Y cómo cayó a Bérgamo? Bueno, por un contrato de trabajo en una multinacional donde trabajaba en aquel tiempo. Muy bien. Era una multinacional que fabricaba tubos para perforaciones de pozos petroleros. ¿Y ha vivido solo en Italia? Sí, he vivido unos meses en Frankfurt, pero casi todo el tiempo en Italia. Bien. Sí. ¿Es una enamorada del mundo? ¿Es una ciudadana del mundo? Soy una ciudadana del mundo, exactamente. Hija de inmigrantes como tú. Sí. Y luchadora como todos los hijos de inmigrantes. Claro. Y bueno, y acá remándola, viendo si la vida esta vez me da la oportunidad. Si la vida me... Me diera de nuevo. ¡Ah! ¡Negativo! Casi caigo, casi caigo, casi. Un millón y medio de pesos. Bueno, vamos por él. ¿Con quién vino, Grisel? Con mi hijo, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Mauricio? Todo bien, acá andamos. Un personaje, la vieja, ¿no? Ya te habrás dado cuenta. Ingerible. Sí, claro. Impredecible. También. Impresionante. Sí. Contame así una de las cosas que siempre vas a recordar de por vida de tu vieja. Y lo luchadora que es, todo lo que le ha costado la vida y acá sigue, tirando para adelante como siempre. Bueno, genial. Litas palabras, Mauricio. Gracias, hijo. Deseale suerte. Bueno, mucha suerte y ella quiere un millón y medio, así que vamos a ver si se lo llevo. Vamos por él. Grisel. Dime. Estamos a 15 preguntas del millón y medio de pesos. Mucho más cerca que cuando estaba en mi casa. Eso es un buen punto. Son 15 preguntas. Se acertan las primeras 5. Te llevas 20.000 pesos, tu primer nivel de seguridad. Se acertan las primeras 10. Te llevas 200.000 pesos, el segundo nivel de seguridad. Y se acertan las 15. Te llevas un millón y medio de pesos y volvemos al carnaval de Venecia, recorremos Italia, y hacemos lo que quieras. Bien. Le debo un viaje a Europa a mi hijo chico, que él no estaba en esa época. Bien, perfecto. Así que bueno. Vamos a pedirle entonces a los comodines que nos ayuden. Sí. Tenés tres comodines. El comodín de cambio de pregunta, el comodín 50-50, donde eliminamos dos opciones incorrectas, y el comodín de la llamada telefónica, donde tratamos de ayudarnos con alguien que tú desees a través del teléfono. Ok. También te podés plantar. Si querés irte con el dinero que ganaste, lo podés hacer en el momento que tú desees. ¿Estás lista para jugar? Perfecto. Lista. Vamos a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? Me gusta la gente que se aplaude. Vamos. Vamos con todo. Vamos. Por favor, tómate tu tiempo para razonar la respuesta. Bien. Primera pregunta. Cuando algo nos cuesta mucho esfuerzo, los rioplatenses solemos decir que estamos remando en dulce de membrillo, o dulce de leche, o dulce de batata, o mermelada de zapallo. No tengo ni la más pálida idea. Bueno, parece que vamos a remar en... Supongo que será la respuesta B, dulce de leche, por el río de la plata. Pero nunca escuché ese refrán. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. ¿Y tu respuesta final es...? Correcta. Me parece que vamos a ir remando en dulce de leche, ¿eh? Porque además es más espeso. Es difícil. Remar en dulce de batata, la remamos. Pero en dulce de leche. Está complicado. Tenés razón. Segunda pregunta. Vamos. En el mundo del cine suele utilizarse la expresión luz, cámara y... Combate, o adelante, o vamos, o acción. Sin duda, acción. Respuesta definitiva. ¿La de...? Sí, porque me contó acá el camerama. ¿Ah, sí? Luz, cámara y... ¡Acción! ¡Correcto! Dios mío. Bueno, qué personaje vamos a encontrar. Ah, cuidate. Tercera pregunta. ¿Cuál es el título correcto del libro de Eduardo Galeano? Bueno, el voley a sol y sombra, el pádel a sol y sombra, el béisbol a sol y sombra, el fútbol a sol y sombra. Bueno, Galeano es uno de los escritorios que me gusta mucho y este libro se lo regalé a mi hijo grande cuando tenía como... cuando salió, no sé, ahora de 15 o 20 años. Así que, respuesta D, el fútbol a sol y sombra. ¿Esa es tu respuesta final? Sí, señor. Y como es tu respuesta final, debo decirte que es correcta. Bueno, seguimos adelante. Seguimos. Pregunta. ¿Qué barrio de Montevideo tiene casi todas sus calles con nombres de ciudades o países? Fraternidad. Unión. Cerro. Sayago. Bueno, esta respuesta va en honor a Rafa. Respuesta C, Cerro. ¿Es tu respuesta final? Es tu respuesta final. Y tu respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Perfecto. Gracias. 20 mil pesos. Vamos ahí. ¿Vamos ahí? Vamos ahí, vamos ahí. Tranquilito, despacito por las piedras. Esta próxima pregunta nos puede llevar a los primeros 20 mil pesos. Exacto. O sea que... Correcto. Muy bien. Me gusta. Veamos la pregunta. El tango Volver dice... Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer hogar, o a donde fui feliz, o al primer amor, o al barrio de la infancia. Bueno, no me ha pasado, pero la respuesta es el primer amor, respuesta C. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. ¡Y tu respuesta es correcta! ¿Qué es lo que no te ha pasado? Casi nada. ¿Que no volviste al primer amor? No, para nada. ¿El primer amor siempre se recuerda con alegría o como un fracaso rotundo? En realidad creo que tuve un único amor, que no fue mi primer relación, digamos. Me casé, después me separé, y después vi a un hombre y me enamoré, a primera vista. Así como te estoy viendo a vos. Pero de vos no te preocupes que no me voy a enamorar. Ojo que me gustan los desafíos. Sí, pero es mi amiga Claudia la que está enamorada de ti, así que no puedo. Y no, entre amigas no vale, ¿viste? No, no, primero. Es una buena reflexión. Entre amigas no vale. Bueno, por lo menos eso es lo que yo creo. Muy bien. Vamos a hablar de dinero. Pero, ¿cómo? ¿A eso vine? 20.000 pesos son tuyos. ¿Ya son míos? Muy bien. Pase lo que pase. Bien. Nadie te los va a quitar. Ok. Disfrutalos. Sí, claro. Y seguí disfrutando del programa porque viene la próxima pregunta. Sí, bien. Vamos. ¿Qué Murga ganó por primera vez el concurso de carnaval en el año 2005? Agarrate Catalina. La trasnochada. A contramano. Contra farsa. En el año 2005, Agarrate Catalina, creo que no fue. Parate un poquito. Yo viajé a Cuba con Agarrate Catalina en el 2010. Y hacía años que no ganaba el primer premio. Creo que Agarrate Catalina no fue. La trasnochada tampoco porque es más nueva. No sé. No estoy muy seguro. O es contramano o es contra farsa. Voy a pedir un 50 y 50. Eso te va a eliminar dos opciones incorrectas. Sí, porque no estoy nada segura. Y mi comodín creo que no la sepa. También tenés el cambio de pregunta. No. Vamos por 50 y 50. Bien. ¿Lo marcamos? Sí, por favor. Vamos a marcar el comodín de 50 y 50. El comodín de 50 y 50. Elimina dos opciones incorrectas. Así. Ah, bueno. Menos mal que no me tiré al agua. Y ahora, negrita. Bueno, vamos por Agarrate Catalina. Porque la trasnochada, 2005, no, no era la trasnochada. Bueno, respuesta definitiva a Agarrate Catalina. ¿Es tu respuesta final? Sí. Agarrate, Grisel. Y sí. Me aplaudo. En un momento pensabas que eran las opciones que desaparecieron. Exacto. Es más, habías descartado estas dos opciones. Sí, es más, me parecía que la trasnochada es como más de acá, más cerca. No sé si ganó algún primer premio. Grisel. Dime. Tu respuesta. Por 30 mil pesos. Ya los 20 mil son tuyos. Sí. Y si te vas, te vas con ese dinero. No me voy. ¿Cómo? No me voy. ¿Por qué? Porque estoy segura que es la respuesta correcta. ¡Es correcto! Muy bien. Y era, Agarrate, Grisel. Agarrate. Agarrate. Tenés voz de tango, ¿eh? Ahora que veo... Bueno, después cantamos, después cantamos. Vas a ver qué vamos a cantar. Sí. Primero hay que saber llorar. No, primero hay que saber sufrir. No sé, no me acuerdo de la dieta. ¿Querés que te lo cante? Después te lo canto. Vamos con la próxima pregunta. Por supuesto. ¿Cuál es la capital de Canadá? Montreal. La cambiaron. Quebec. Toronto. Ottawa. Por 45.000 pesos. Lo que pasa es que la cambiaron hace un tiempo. No sé si ir por Ottawa o por Toronto. Canadá, Toronto. Canadá, Toronto. Antes era Toronto. Y ahora sí. Si la cambiaron, marché. Y si no, voy por la respuesta C. Toronto. Porque el primer libro que leía en mi vida era, tendría, no sé, 11 años. Y era de una historia de un niño que viajaba por Canadá. Y ahí aprendí que la capital de Canadá era Toronto y me quedó como ahí, en el disco duro. Tenés dos comodines. Estoy en dudas, ¿sí? Estoy en dudas. Porque no sé si la cambiaron por Ottawa. Bueno, cambiame la pregunta. ¿Cambiame la pregunta o cambiame la capital? Ah, me haces dudar, pelado. ¿Qué cosa va? Perdón. No, cambio de pregunta, sí. Cambio de pregunta. ¿Vos decís que no? ¿Qué cosa? Yo hago lo que tú desees. ¿Me haces dudas? Sí, Toronto. Después, a definitiva, C. Toronto. Ya está. Bueno, sin anestesia. Si marcho, marcho. Pero no creo. ¿Sabes, Ottawa? Me quiero matar. Sur, Paredón y después. Una luz de almacén. Por 45.000 pesos. Si tu respuesta es correcta. Si tu respuesta es incorrecta, te vas con 20.000 pesos. Y la respuesta es correcta. Es Toronto. Es... La opción D. Ah, Ottawa. Bueno. Quedó el millón para el año que viene. Pero sé que le habían cambiado a la capital. Dije, pa, yo sé que la cambiaron. Y además lo estuve estudiando esta semana. Bueno. Te llevaste 20.000 pesos. Igual me aplausos. Nos llenaste de alegría y de aplausos este programa. Era, era alegría. Así que te aplaudimos nosotros a vos. Y te llevas 20.000 pesos. 20.000 pesos en la tarjeta prepaga Mastercard Brow Recompensa del Banco República. Gracias. A ti. A ti, igualmente. Saludos a la comida, Claudia. Gracias, gracias. ¿Qué manía que tienen algunos países de cambiar las capitales? ¿No se dan cuenta que hacen perder a los participantes? Los que están contentos son los participantes que ahora van a competir en nuestra prueba de velocidad. Y la consigna es la siguiente. Ordene estas conmemoraciones patrias según sucede a lo largo del año. Y las opciones son... Día de la Independencia. Desembarco de los 33. Natalicio de Artigas. Batalla de las Piedras. ¡Tiempo! Uruguayos y Uruguayas. Vamos a ver el orden correcto. Desembarco de los 33. Batalla de las Piedras. Natalicio de Artigas. Día de la Independencia. Y el ganador es... ¡Claudio Berriolo! Buenas noches, Claudio. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, un poco nervioso. Bueno, no importa. Debes haber tenido momentos de nerviosismo en tu vida, mucho más importantes que este. Sí, me jugué varias veces en la vida. ¿En dónde? Yo soy oceanógrafo, estudié oceanografía en la facultad y tuve que navegar por todo el mundo en la pesca, como observador. Y me comí más de una tormenta perfecta, de las cuales, sí, tuve miedo realmente. ¿Como la película La Tormenta Perfecta? Exactamente, con olas de 11 metros y 180 kilómetros de viento, me he comido cerca de la Antantia pescando. Sí, sí. Por eso digo, ahí la sufrimiento. Ahí es donde notamos que el ser humano es pequeñísimo, ¿no? Insignificante. En cualquier momento podía pasar cualquier eventualidad, desde caer al agua hasta que el barco se hundiera. Claro. Y 10 días para que viniera un barco a rescatarnos. Imposible. ¿10 días estuvieron? No, 10 días, el tramo que le llevaba, el tramo para llegar a esa zona. Claudio, cuando hay tormenta, cuando contás, como nos pintaste este momento increíble, ¿qué haces? ¿Mirás por la ventana? ¿Te refugias en un lugar seguro? ¿O decís, bueno, enfrento porque quiero mirar esto que debe ser único si salvo, si zafo? Es que tenés que estar atento porque podés llegar a tener que abandonar el barco. Lo que te muestran las películas de abandono del barco. Así que lo aprovechás, lo mirás y lo vivís. También tenés días espléndidos en los cuales también salís a disfrutar. Estaba acostado en cubierta y un cielo esterilizado que no se ve en la ciudad por las luces. ¿Dónde, por ejemplo? Y, por ejemplo, en el Atlántico a la altura del Mar del Plata, más o menos. Estando ahí es espectacular. No hay ninguna luz que te encandile y te permite ver un cielo esterilizado fulgurante, hermoso. Lo que es la inmensidad del mar, ¿no? Totalmente, totalmente. Del océano. Sí, sí. Hablame. Y yo tuve la oportunidad de navegar en todos los océanos. Me falta el Ártico, me falta ir hacia arriba. Índico, Pacífico, Atlántico. Hablame de los seres vivos, de los animales. Sí, de los animales es lo que vimos nosotros. Ver saltar al lado del barco ballenas, cachalotes, que vienen a comerse el pescado que estamos sacando nosotros. Llegar al borde del barco, sumergirse y salir del otro lado. No, son imágenes espectaculares. De todos esos barcos. Y la concluí ahora hace unos, un mes atrás que salí con National Geographic acá en Uruguay, que fuimos a filmar los corales submarinos. Y estuvimos ocho días con National Geographic. ¿Y viste tortugas gigantes, gigantes? Vi tortugas gigantes y una me robó la bota. Si una tortuga te roba la bota, estamos en problemas. ¿Qué salió corriendo? No, lo teníamos boca abajo y la estábamos midiendo, mirando el sexo y todo eso. Y el pobre animal tiró el taras con y lo que había más cerca era mi bota. Menos mal que retraje el dedo gordo de la bota, si no me lo arranca porque tiene una mandíbula fuertísima. Después que pudimos dar la vuelta y que se tranquilizara, siguió paseando con mi bota, porque yo me la había sacado por toda la cubierta, hasta que se tranquilizó, se la sacamos y la volvimos a devolver al mar. Qué increíble lo que es el mundo, ¿no? No, son cosas hermosas, hermosas. Qué bueno. Estar con tiburones arriba del barco. Ah, sí. Sí, nosotros los capturamos, los medimos, los sexamos, los marcamos para ver para dónde se desplazan y los volvemos a soltar vivos. ¿Y cómo se comporta un tiburón en esa situación? Ah, es bastante agresivo. Lo que hay que tratar de hacer es taparle los ojos para que se tranquilice y poder maniobrar con eso. Pero igual somos tres o cuatro maniobrando con esos tiburones. Te lo regalo, prefiero estar acá laburando. Claudio, es increíble lo que contás. ¿Con quién viniste? Vine con mi compañera, Aida. ¿Aida? Aida. Ah, sí, se llamaba mi mamá. Bueno, hola Aida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Qué historias te debe haber contado y te debe haber mentido. Que estuve atrapado con un pulpo. Ah, pero yo puedo... No puedo mentir, es la bibliotecóloga del instituto. Pero yo puedo saber si es mentiro o no. Ah, bueno, entonces por ese lado... No tengo escapatoria. Y te tiene controlado. Más bien. Muy bien, eso está muy bien. Si no le podrías haber hecho cualquier verso. Todo. Estuve, me atrapó uno, un pulpo y... Eso aproveché de hacerse los mis hijos. El pulpo, a la gallega. Ahí está. Muy bien. Aida, ¿lo vemos bien para hoy? ¿Lo vemos bien aspectado? Sí, 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 sí. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, ¿quiere desearle suerte? Por supuesto, a lo mejor de la suerte, mi amor. Muy bien. Gracias. ¿Le toca la peladita para la buena suerte? No. Bueno, está bien. ¿Por qué me hacen eso a mí entonces? ¿Qué cosa extraña? Te querrán más a vos que a mí. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Vamos a jugar? Vamos. Vamos a navegar y a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? Claudio, primera pregunta. Vamos. ¿Cómo se llama la famosa canción que se canta en cada cumpleaños de 15? 15 abriles tienes que cumplir, 15 primaveras tienes que cumplir, 15 velas tienes que soplar, 15 velas tienes que regalar. La opción B, 15 primaveras tienes que cumplir. Respuesta definitiva. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. 15 primaveras tienes que... ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Claudio, segunda pregunta. ¿En qué mes del año 2020 se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿Abril? ¿Mayo? La respuesta B, marzo. Respuesta final. ¿Y tu respuesta? La respuesta es correcta. ¿Quién no recuerda aquel...? Y yo me quedé sin viajar. Claro, aquel 6 de marzo y después el 13 de marzo cerramos todo. Cerramos todo. Bueno, a cuidarse por favor, ¿eh? Próxima pregunta. ¿Cómo se llamaba el famoso personaje interpretado por Olmedo? ¿El Mano Santa, el Mano Chanta, el Mano Satán, el Mano Loca? Respuesta A, el Mano Santa. Respuesta final. Y tu respuesta es correcta. El Mano Santa es un gran maestro. Y tenía el plantillo de enanos. También. ¡Que traigas a de enanos! Muy bien, Olmedo. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos países no pertenece a Centroamérica? El Salvador. Guatemala. Costa Rica. Ecuador. Respuesta D, Ecuador. Respuesta definitiva. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. ¡Y es correcta! Claudio, 20.000 pesos te esperan. ¿Contestás bien esta pregunta? Este dinero será tuyo. ¡Vamos! ¿Cuánto dura el tiempo suplementario o alargue en un partido de fútbol? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Veinte minutos? ¿Treinta minutos? Respuesta D, treinta minutos. Respuesta definitiva. ¿Es tu respuesta final? Sí, es mi respuesta final. Y tu respuesta es... ¡Correcta! Zafamos de las primeras cinco preguntas y no utilizamos ningún comodín. El mar está calmo. La tormenta se puede levantar en cualquier momento. ¿La calma que anticipa la tormenta? Tal vez. Bueno, sigamos. ¿Qué animal es Timón? Integrante del famoso dúo de la película El Rey León. Sarigüeya. Suricata. Ardilla. Comadreja. Respuesta B, Suricata. Respuesta definitiva. O final. ¿La viste la película? Sí, tengo tres hijos. Las tres. Me gustó más la de Pumpe y Timón. No, si guay yo. Hakuna matata. Hakuna matata. ¿Considerás que la respuesta correcta es la opción B? Sí. Tu respuesta. Por 30.000 pesos. Es correcta. Aunque me gustaba más Pumpe. Pumpe. Así, Pátima. Sí, sí. Pero los suricatas tuvieron una gran explosión desde ese momento gracias al personaje. Sí. Claro. Nadie le daba pelota a los suricatas. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuántas semanas tiene un año? 45. 48. 50. O 52. Respuesta D, 52. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Tu respuesta. ¡Es correcta! ¡Es correcta! 52 semanas. Semanas. Y un día. Y después se va sumando. Hasta formar los cuatro. ¿Sabes cuánto dinero ya tenés? Le diciéndole a la pantalla 45. 45.000 pesos. Vamos por 70.000. Perfecto. Las preguntas, digamos, que fueron bastante amigables, ¿no? Sí. Tuviste suerte. Vamos a ver si la suerte te sigue acompañando. Muy bien. Estás muy cerca de 200. Respondés por 70. Respondés por 120. Respondés por 200. Y ese dinero será tuyo. Y tenés tres comodines. Tres preguntas. Tres comodines. ¿Para qué usarías el dinero? Como cuando escribí acá. Yo soy el hombre que vino del mar a la tierra. Al revés, de la tierra al mar. Sí. Dejar un poco toda esa actividad del mar que me encanta, pero ya llevo 30 años en eso, para poder tener una chacrita y plantar. ¿Qué hago? O sea, por eso digo, del agua, del mar a la tierra. A la tierra. A la tierra, una chacrita, tranquilo. ¿Animales? Chicos, sí, cómo no. ¿Qué animales? Y, por ejemplo, ahora tengo gallinas, pero después me gustaría tener algún conejo, alguna oveja. No soy de animales grandes, ni caballo ni vaca. Y después plantar, sí, tengo algunas cositas plantadas, pero el fondo de casa es chico. Muy bien. Aida, ¿estamos de acuerdo con esa inversión de armar una chacrita con animales? Sí, 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 lo acompaño. Bien. Aida, ¿cómo lo vemos? Bien. Bien. Sí, sí, sí. Se muestra seguro. Sí. Un tipo que ha enfrentado tempestades y tormentas en el mar. Para él esto es un juego de niños. Claro. Bueno. Gracias, Aida. ¿Claudio? Sí. ¿Vamos por más? Vamos por más. A ver si sos guapo ahora, por 70.000 pesos. La pregunta es la siguiente. ¿A qué famosa cantante menciona Joaquín Sabina en su canción Por el boulevard de los sueños rotos? ¿Chabela Vargas? ¿Mercedes Sosa? ¿Janis Joplin? ¿Ana Belén? Respuesta A, Chabela Vargas. Respuesta final. Por 70.000 pesos. El tema de Joaquín Sabina. Por el boulevard de los sueños rotos. Habla de que las amarguras no son amargas. cuando las canta Chabela Vargas. ¡Es correcto! Claudio, parece que vamos con viento a favor. Viento de popa hay que aprovecharlo. Bien, buen dato ese. Esperemos no terminar como Tom Hanks en Náufrago. Hablándole a una pelota. ¡Wilson! ¿Qué vamos a hacer ahora, Wilson? Exacto. Bueno, ¿la viste esa peli? Sí, la vi. Claro. La vi, la vi. Es más, tenemos un defecto los que trabajamos en el mar. Arriba del mar vemos el náufrago, Titanic, tormenta perfecta, todo eso se ve arriba de un barco. Claro. Es como para quitar el miedo, quizás. Más bien, más bien. Para relajarse un poco. Es como estar en un avión y ver Aeropuerto 77 y todo. Sí, todas esas películas. Catástrofes. Catástrofes. Claudio, no hablemos de catástrofes. No llamemos a la catástrofe porque nos está yendo muy bien. Muy bien. Tenés 70 mil pesos, vas por 120 mil, los tres comodines están intactos. ¿Vamos por más? Vamos por más. Próxima pregunta. ¿En qué año entró en vigencia el seguro obligatorio para automóviles conocido como SOA? ¿2007, 2008, 2009, 2010? Acá tengo dudas. Sí. Fue antes del 2010 porque en el 2010 me robaron el auto y yo ya pagaba el SOA. Así que por eso me acuerdo que fue antes del 2010. Muy bien. Pero tengo dudas con los Cedas 3. Vamos con el cambio de preguntas. Ya que estamos hablando de un seguro obligatorio para automóviles, más vale estar seguro y cambiar la pregunta. Más bien. Sí, sí, porque yo muy seguida en las fechas. No, no tengo seguridad. ¿Marcamos el cambio de pregunta? Marcamos el cambio de pregunta. Pero antes de cambiar la pregunta, ¿qué opción hubieras elegido? Hubiese elegido la A 2007. ¿Eso hubiera sido tu respuesta final? Esa hubiese sido mi respuesta final. Claudio, estabas bien rumbeado cuando dijiste que era antes del 2010. Muy bien rumbeado. Pero encontramos un iceberg en el camino como el Titanic. La opción correcta era la opción C, 2009. Hubieras perdido. Entonces, hiciste muy bien en utilizar el comodín. Eliminamos esta pregunta y vamos a una nueva pregunta. ¿En Uruguay ¿en qué año se aprobó el voto femenino para las elecciones nacionales? 1922, 1930, 1938, 1945. sé que lo primero que se instrumentó es para las municipales que fueron en la localidad de Florida, no recuerdo ahora el nombre, que votó por primera vez la mujer. En las nacionales tengo una duda. Mejor utilizar el de 50 y 50. Bien. Recién utilizaste el comodín de cambio de pregunta. Ahora vas a utilizar el comodín de 50 a 50. 50 a 50. ¿Marcamos el comodín? Sí. 1930 o 1938? Mi respuesta es la C, 1938. Respuesta final. ¿Tenía duda entre el 38? 145. Por 120.000 pesos. ¿Te quedaba un comodín? El de la llamada telefónica. Si la respuesta es correcta, vamos por 120.000 pesos y más. Pero si la respuesta es incorrecta, te vas a llevar 20.000 pesos. En 1927, años antes de que se instaurara el voto femenino en las elecciones nacionales, las mujeres votaron por primera vez en un plebiscito local realizado en Cerro Chato para definir a qué departamento pertenecía a dicha localidad. Y en las elecciones nacionales, el voto femenino fue aprobado en 1930. y 8.000. ¡Correcto! 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 Ahora sí. ¡Guau! ¿Vamos bien? Vamos bien. Es la pregunta de los 200.000 pesos. Tu segundo nivel de seguridad. Te queda un comodín, el de la llamada telefónica. Sí. Claudio, ¿venimos bien con el timón? Venimos bien con el timón. Ya esquivamos ahí, ver, allá abajo. Ahora vamos a ver si seguimos esquivándolos. ¿Qué es lo más peligroso a lo que se le puede enfrentar un barco vos que navegaste años y años y años? No estoy hablando de tempestades, ni vientos, ni tormentas. Flotando el iceberg cuando son chicos. Porque nueve abajo, uno arriba. El 90% está por debajo del agua y uno arriba. Esa es una de las cosas. La otra es llegar a engallar. Pero hoy en día con las ondas y con todo eso se sabe en profundidad. Una ballena azul ¿te viste alguna vez? Azul no. Es la más grande, ¿no? Es la más grande. Azul no. Pero vi, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las caras del sur, la... Ay, ahora no me sale el nombre. Bueno, no importa. Bueno, pero saltando al lado... La franca, la ballena franca. Franca, franca, franca. Franca saltando al lado del barco. Si le pega un barco a una ballena, ¿no lo mueve? No, por eso yo te contaba. Venía, nosotros nos pasó que los cachalotes, que son las falsas ballenas porque tienen dientes, nos comían el pescado. Nosotros estábamos pescando merluya negra que mide como dos metros y el loco salía y se comía el pescado. Entonces, cuando vos vas subiendo la línea, ellos te lo comen. Venía derecho al barco, pasó por debajo del barco y salió del otro lado. No, son más inteligentes. No, eso es muy difícil. Muy bien. Veamos si sos inteligente vos porque hay 200.000 pesos que te están esperando. ¿Vamos con la pregunta? Vamos con la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Quién creó el logo de la marca de golosinas Chupa Chups? Pablo Picasso, Salvador Dalí, Yayoi Kusama, Andy Warhol. Picasso no. Yayoi Kusama no lo ubico. Dalí no me suena. Mencionaría Andy Warhol. Pero no tengo seguridad a la persona que puedo llamar menos la va a saber que yo en este aspecto. No, me retiro. ¿Cómo me retiro? Estás en el medio del mar, no podés abandonar el barco. Bueno, saldremos nadando. Pero la verdad que esta seguro que es embocarle de carambola. ¿Y por qué subestimás a la persona que puede estar esperando tu llamada? Porque la persona que está esperando mi llamada es mi hija y va a tener menos noción de esto. Ellos y mi hija la elegí por Millenium. Esto no es Millenium. Chupa Chups tiene mucho tiempo. Capaz que nos sorprende y vos creés que nunca leyó esto. Bueno, podemos llamarla y ver de repente ya lo llegas a ver. Bueno, está. Utilizo el del teléfono. ¿Cómo se llama tu hija? Lía. Lía. Hola Lía, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por atendernos. Estamos con tu papá en ¿Quién quiere ser millonario? Sí, acá 30 esperando. Bueno, hay una pregunta que realmente nos incomoda y tu papá no sabe responderla. No sé si tú la sabrás pero en la medida que puedas ayúdalo. Tenés 30 segundos a partir de este momento. Adelante, Claudio. Lía, ¿quién creó el logo de la marca de golosinas Chupa Chups? Opciones, Pablo Picasso, Salvador Lali, Yashoy Kusama, Andy Warhol. ¿Quién creó el logo? Me arriesgaría por Andy Warhol pero no lo sé. ¿No estás segura? No, pero bueno, ¿pero te suena Andy Warhol? Podría estar, me suena que pueda tener como ese estilo de... Estamos los dos con la misma. Estamos con los... No estás segura. El pálpito, no estamos seguros ninguno de los dos. El pálpito de los dos es el mismo. ¿Recordás el logo? Sí. Más o menos lo recuerdo. Porque es importante recordar el logo. Yo lo que me... Lo oriento hacia Andy Warhol por el tema del logo, el tema del origen, Chupa Chups allá en Estados Unidos. Y Andy Warhol era más o menos contemporáneo de esa época cuando empezó a hacer todas sus innovaciones. Pablo Picasso no, porque ya era famoso y no estaba para esa. Él tenía otra rama de actividades. Salvador Dalí no, siguió con su pintura. No creo que sea el Chupa Chups. Ahora, Yashoy Kusama no sé ni quién es. Honestamente no sé quién es. Andy Warhol sí. Por eso yo me tiraba hacia eso. Claudio. Me retiro. Más vale pájaro en mano que siento volando. Sí, sí, me planto. Me planto. Me planto y ya está. ¿Es tu decisión final? Es mi decisión final. Nos plantamos en tres, dos, uno. Te ganaste 120 mil pesos. Felicitaciones, Claudio. Gracias. Y si vos en tu casa sabés la respuesta, tenés 30 segundos a partir de este momento para enviar un mensaje al 7575 y si acertás tenés puntos dobles con el Renault Quit Cero Kilómetro. Tu chance es ahora. Felicitaciones. Gracias. Son 120 mil pesos para la chacra algún animal y para disfrutar un poco y un poco mucho también te va a dar. Sí, para terminar de arreglar porque mientras que esté en casa hay que acondicionar mejor a las gallinas. Tengo ponedores. ¿Tenés ponedoras? ¿Qué? Bien. Qué cosa linda, ¿eh? Sí. Claudio, ¿qué hubieras elegido? Andy Warhol. ¿La opción D? Sí. Hubieras marcado la opción D Andy Warhol por 200 mil pesos. A mediados de la década del 50 este artista diseñó una mancha amarilla en forma de margarita sobre la que va a inserto el nombre comercial. ¿Sabés quién fue el artista? No. Para mí era Andy Warhol pero por eso digo no. Salvador Dalí. ¿Dali? Hubiese perdido. Salvador Dalí fue el artista que creó el logo de Chupa Chups. Te salvaste y te ganaste 120 mil pesos en la tarjeta prepaga Mastercard Pro Recompensa del Banco República. Felicitaciones Claudio. A navegar. Gracias. Gracias Aida. Gracias. Y era Salvador Dalí nomás. ¿Quién lo iba a decir? ¿Sabías la respuesta? Y si sabías la respuesta ¿por qué no estás acá? que hay un millón y medio de pesos esperándote. Esto es ¿Quién quiere ser millonario? Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!